Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré como Fischer, perfumo ratín Dicen los muchachos que ya peinan canas Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugar en la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Dormía el muchacho y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota sereno en su acción Gambeteando a todos enfrente al arquero Y con fuerte tiro quebró el marcador ¡Gracias! 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 En el fondo del espejo de la vida me estoy viendo Que ya voy tirando a viejo porque estoy encareciendo Como corre el tiempo hermano Cumplo y un año más Uno más y son cuarenta Los que ya suman la cuenta La cuenta de mi vida que se va Mis años mozos se fueron Porque camino tomaron Las ilusiones murieron Cuatro recuerdos quedaron Un beso Mis dos viejitos lloraron Un gran amigo perdido Mis buenos tangos bailando Y aquel Mi viejo amor que no olvido Cuatro recuerdos queridos Que llevo en el corazón Que llevo en el corazón Cuatro recuerdos Cuatro recuerdos queridos Cuatro recuerdos queridos Su manto Su manto la noche comenzó a extender Divagando a su olas con mis pensamientos En el corazón Evoco momentos que no han de volver Mi alma Mi alma Mi pasión le di Horas que a su lado Felizos pasaba Felizos pasé Felizos pasaba Felizos pasaba Felizos pasaba Felizos pasaba El ruido de amor Y la bella luna Con su luz bañaba Su rubio cabello El ruido de amor O al rayo de sol El ruido de amor Lo que yo voy a decirte Sé que no te importa nada Pero yo sé que algún día Esto lo vas a pensar Estás rodeada de lujo De eventos y mil pavadas Pa' mí lo perdiste todo cuando dejaste el hogar Te marearon con el lujo que yo no pude ofrecerte Pues al irte de mi casa olvidaste lo mejor Podrás bañarte en el oro que a vos te ayude la suerte Pero al pibe de mi vida, al pibe lo tengo yo Esto sí que es un tesoro que no conseguís con vento Porque un beso del currete nunca lo podrás pagar Cuando te pinten las canas y los ficticios se acaben Recién sabrás lo que has hecho, el resto lo llorará No penses que lo que digo es porque ya te perdí Sino porque siento pena por la vida que llevas Yo tengo todo en el mundo y es mi purrete querido Que vio crecer poco a poco y que vos no verás más Y podrás tener de todo un bacán, un potentado Y pasearte con tu poche y gozarte lo mejor Y codearte con la gente que conmigo te hizo a un lado Pero al pibe de mi vida, al pibe lo tengo yo Sé bien que te asombra verme tan cambiado Pero es que la vida me enseñó a vivir Aprendí mil cosas estando a tu lado Por eso al oírte me pongo a reír Ayer no lo niego, con rabia he pensado Entre llanto y llanto, matarte y morir Pero recordando tu amor y el pasado Recién francamente dejé de sufrir No jures Tus palabras me hacen daño No jures Un amor que no es amor Mi terrible desengaño Soporte por muchos años Y hoy me siento como extraño frente a vos No puedo, no puedo, ni escucharte, ni mirarte No puedo, ni tus manos apretar Me quedo y da Todavía entre los labios El dolor de un grito amargo sin gritar Ayer no lo niego, con rabia he pensado Entre llanto y llanto, matarte y morir Pero recordando tu amor y el pasado Recién francamente dejé de sufrir No puedo, no puedo, ni escucharte, ni mirarte No puedo, ni tus manos apretar Me quedo, todavía entre los labios El dolor de un grito amargo Con mi atormenta es más amor que ya no puedo Con todo el peso de mi triste estrella Deja que solo marche por la huella Déjame solo amor que tengo miedo Miedo de que vos vuelvas a herirme Con tu burla cruel y traicionera Déjame solo amor por Dios que ya no espera Más que dolor mi pobre corazón Cuando el cariño entregué Tu crueldad marchito la ilusión de mi pecho Y hoy que lo encuentro deshecho Quiero alejar tu maldad Sobre la cruz de mi eterno dolor Yo prefiero seguir en la senda Si que me sigue la venda Que al alma pones amor No me atormentes más amor que ya en mi suerte Llevo prendidas penas y amarguras Si no tienes piedad por mi ventura Para hacerme sufrir, dame la muerte Oh, desde que vuelva el desencanto Con tu engaño cruel y despiadado Déjame solo amor por Dios Tanto he llorado Que tengo ya deshecho el corazón Sobre la cruz de mi eterno dolor Yo prefiero seguir en la senda Sin que me sigue la venda Que al alma pones amor Sin que me sigue la venda Sin que me sigue la venda Yo prefiero seguir en la senda ¿Vias no quieres mucho? Sin que me sigue la venda Sin queence no quieres Con tu madre Sin que me sigue la venda Que le ayuntere La barra Inscreve Ese ujer ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Con luces de mercurio eterno como el sol Mentira tu fracaso, mentira que te ha sido Sin ti mi Buenos Aires no tiene corazón Estás en Buenos Aires, querido Tango Con luces de mercurio eterno como el sol, mentira tu fracaso, mentira que te ha sido Sin ti mi Buenos Aires no tiene corazón, sin ti mi Buenos Aires no tiene corazón No siento tanto que mi vida es triste y sola cuando escucho en la vitrola viejos discos de Gardel Los tangos de la noche, los tangos de la noche, los tangos del ayer reviven sin querer, amores marchitados por el tiempo, y casi olvido que mis sienes están grises, escuchando cicatrices nunca más un tropezón, y trae la emoción amarga del dolor, el tango no te engañes corazón Dice la voz sentimental Vivo en la noche, vivo en la noche, vivo en la noche, vivo en la noche, y regresan los recuerdos de mis vueltas por la vida, y de aquella vieja herida de un amor En cada tango su huella, en cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola, discos de Carlos Gardel En cada tango su huella, en cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola, y de aquella vieja herida de un amor En cada tango mi estrella, y de aquella vieja herida de un amor Vuelvo de repente a un tiempo que pasó, es sábado a la noche y baile en el tranviario, hoy tengo veinte años ajenos al dolor Hoy toca don Tantur y que en el Palermo Palas, Bugliese y sus muchachos anuncia el nacional Si mañana no llueve, si mañana no llueve, la máquina de River, en la cancha de Boca con Laza te hablará Buenos Aires del cuarenta, de Troilo con Fiorentino, Vargas y Ángel de Agostino La música importada lo fue cambiando todo La música importada lo fue cambiando todo Y vive de otro modo la muchachada de hoy, llegaron a primera sin conocer maldío, no saben como ha sido el tiempo que pasó No quisiera ofenderlo con este humilde tango, pero tantos recuerdos me han hecho entristecer Si hubiera conocido lo lindo de esos días, yo sé que ellos dirían con nostalgia también Buenos Aires del cuarenta, si te dejaran volver Él la sacó de la vía y para que no volviera a ser nunca más lo que era escarnio de los demás Por ella al verse en las malas empeñó hasta la vergüenza y tuvo una recompensa a la que no pensó jamás Ni los meses, ni los años con su loca fantasía, ni el placer con sus encantos donde el alma adormecía Nada de eso ha conseguido que olvidara todavía, del pasado su recuerdo tan amargo para mí Al amigo y al extraño fui mostrándoles la hilacha, les lloré tanta miseria sin hacerles comprender Que pedía por el hecho de quebrar la mala racha, que a mi lado la desgracia te hizo un día conocer Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría, recordaba tu pasado que era un canto de placer No podía conformarme de pensar que al otro día no tendrías tan siquiera ni un bocado pa' comer Y con tal que no volviera a vender tus dulces a queso Ni mirarte manoseada por la inmunda bacana Para vos que eras mi gloria, mendigaba algunos pesos, sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal Pasó el tiempo y una noche cuando el brillo de sus alas, nuevamente la riqueza desplegó en tu corazón Fui a tus puertas porque estaba muy enfermo y en las malas, y esas puertas las cerraste para mí sin compasión Que de mudo no podía creer que vos la compañera, por la cual en otro tiempo hasta el nombre me empeñé Ni jugando llegarías a mostrarte tan perversa, y entre lágrimas de sangre tus desprecios perdoné Pero como todo llega a su término en la vida, donde nada es duradero, ni la dicha ni el pesar Yo también al fin de cuentas conseguí cerrar la herida, que el puñal de las miserias en mi pecho hizo sangrar Y de allí que si algún día, la desgracia pretendiera, tironearte pa' que caigas otra vez en el barrio No olvides que en lo más hondo, de mi vida amarga y fiera, tendrás siempre un buen amigo, aunque te has portado tan mal Que malas son las mujeres, que matan las ilusiones Trato de calmar mis penas, a suavizar mi dolor Pero inútil me persigue, aquellos ojos traidores, con la deslumbrante fuerza De su brillo tentador, son malas de curar mis amarguras Y es fácil deducir que mis dolores, obras son de unos pérfidos amores Que dañaron la fibra de mi ser No quiero delatar la villanía, de la honora moral de mi abandono Y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver Embriagándome la vida, recorro los poligones Quiero buscar distracciones, para mi imaginación Pero su imagen maldita, está tan en mi memoria Que para curar su historia, necesito mucho alcohol Son malas de curar mis amarguras Y es fácil deducir que mis dolores, obras son de unos pérfidos amores Que dañaron la fibra de mi ser No quiero delatar la villanía, de la honora moral de mi abandono Y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver